Pasión. Vamos a ver. Ahora no vi el estado del tiempo, ¿verdad, Inge? Déjenle abrimos al Inge Velázquez Piña. Trae aquí, trae las gorditas, se me hace el Inge Velázquez y el Inge Alfaro también. Ahora, mis chiquitines, no sé, yo creo que vamos a, se va a establecer una queja ahí ante la Secretaría de de educación, porque nos están haciendo trabajar al magisterio en condiciones no aptas para seres humanos, mis Inge. 9 grados centígrados. ¿Qué se dice aquí? 9 grados. No sé ahí por donde estén, mis Inge. Aquí donde estoy dice que 9 grados. Y mis pies se están congelando, mis Inge. Nublado para hoy. 20 grados la máxima. Apenas es la mínima para que trabajen los profes, el magisterio. Y eso sería hasta las 2 de la tarde. Así es que, no, no, no. Vamos a exigir ahí una compensación económica para, para reivindicar, para reivindicarnos a todos, ¿no, Inge? Bueno, y becas para todos los chiquitines. A ver, Inge Saiz, ¿quiere preguntar algo? Tiene aquí levantada la manita. O está haciendo ejercicio. ¿Se está estirando? Ah, no, sí, se está estirando. Es lo que pasa, se andando estirando. Es bueno estirarse, mis Inge. Es bueno estirarse, porque luego se, se queda uno, dicen que le salen uno bolas en la, en la espalda. Bueno, entonces, ah, sí, les decía, mis chiquitines, ayer que, que terminó mi instalación, me salió esto, mis Inge, me salió esto. Como yo no sé inglés, dije, no, les voy a preguntar a los chiquitines. Esto que está en rojo, dice, unable, todo, install, Intel, XA, HAXM. Incapaz de instalar el Intel XAM. Hasm, ¿no? Algo así. Tu CPU no soporta BTX. Desafortunadamente, tu computadora no soporta, hace virtualización acelerada por hardware. Aquí están algunas de sus opciones. Use un dispositivo físico para hacer las pruebas. O sea, un celularcillo, ¿no? O sea, en lugar de, un dispositivo, el emulador que tenemos ahí disponible, disponible, usar un dispositivo físico para aprender. Desarrollar en una computadora Windows OS X con un procesador Intel que soporte BTX y NX. Desarrollar en una computadora Linux, uuuh, qué caray. A la suerte que me diga que use una Mac, ¿verdad? Que soporte BTX o SVM. use un dispositivo virtual Android basado en una imagen de sistema ARM. Pero esta es 10 veces más lenta que la virtualización acelerada por hardware. A ver, aquí dice el Inge Alexis, es activar la virtualización en el BIOS. Perfecto. Tiene que acceder a la BIOS. Muy bien. Dice que se compre una mejor compu, Inge. Eso es lo que estoy diciendo, Inge Castro. No, no, no. Por eso estaba ya dando el mensaje subliminal del 14 de febrero. Te voy a pedir mi laptop jugador. Bueno, ustedes le conocen como la gamer, ¿no? Ustedes que son millennials. Les voy a pedir mi laptop jugador para jugar Fortnite. Ese que juegan ustedes. Así es. Este mensaje, mis chiquitines, tiene que ver este. Acuérdense de estas siglas, mis chiquitines. XA. XA. H-A-X-M. AXM. Algo así, ¿no? AXM. Este es un componente de... Es como un controlador. Un controlador o un componente de el SDK del Android de la plataforma, ¿no? Que permite la aceleración por hardware para precisamente la emulación del celularcito que se despliega ahí en pantalla y donde puede uno probar sus aplicaciones, ¿no? Por software. Un emulador del telefonito. Entonces, este componente requiere que esté habilitada esta característica de virtualización y eso se habilita en el BIOS, en el BIOS del sistema, ¿verdad? Así es que habría que reiniciar y entrar al BIOS y buscar esa característica que seguramente está inhabilitada y... y habilitarla. Pero mi laptop sí está habilitada, mis inges. Eso se los puedo asegurar porque ya lo... ya lo había hecho. El problema... El problema de mi instalación, mis inges, es que yo estoy... Estoy haciendo la... la instalación de una maquinita virtual VMware, VMware. Entonces, no tenía habilitada esa característica. Sí, estoy compartiendo mi pantalla, inges, a ver, a ver... Sí, ¿verdad? Sí, que... Sí, gracias, mi inges. Entonces, el rollo estaba aquí en el... en la... en las opciones de... aquí en los settings. Es una maquinita virtual de VMware y aquí en el procesador. Aquí viene, ¿no? No sé si alcanzan a verlo. Ese motor de virtualización, Virtualization Engine. Y aquí le faltaba marcar esta casillita. Virtualizar... Bueno... Bueno, apenas lo hice ayer, me dice que no he terminado de hacer la instalación. Voy a ver si es eso, pero es lo que... lo que supongo, ¿no? Porque es la referencia que hace, ¿verdad? Virtualizar, ¿qué? Virtualizing, Tel, VT, X, EPT, o MDB, VR, VU. Bueno, es lo que tiene relación, ¿no? Pero, si tuvieran el mismo detalle mis inges, hay que hacer... hay que hacer esto, pero en el BIOS, ¿no? En el BIOS hay que reiniciar su compu, acceder al BIOS del sistema y en las opciones ahí, dependiendo ya del BIOS, hacer la búsqueda de... las opciones que hagan referencia a virtualización, a VTX y activarla, habilitarla, ¿no? Así es. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver si sí es cierto, mis chiquitines. Lo que voy a proceder a hacer es... Android Studio, aquí está. Voy a iniciar el Android Studio y voy a terminar de habilitar... Bueno, ya una vez que habilité esa característica de la virtualización en esta maquinita virtual, voy a terminar de instalar ese componente, el AXM, el HAXM, pues, para que se configure también el emulador, ¿no? El emulador del celular. Entonces, a ver, ¿qué me van ayudando ustedes, mis chiques, eh? Ustedes que saben más que yo. Ok. Ok, ahí está la página o la ventana de inicio, ¿no? Welcome to Android Studio. Welcome to Android Studio. Oye. Bueno, aquí lo que vamos a hacer, mis chiquitines, bueno, lo que voy a hacer si ustedes ya lo iniciaron, es que voy a acceder, o hay que acceder, mis chiquitines, hay que acceder a, bueno, aprovechando aquí este, el engranito que está en la parte inferior derecha, izquierda, perdón, parte inferior izquierda, aquí merengues, desde aquí podemos hacer el chequeo de si hay actualizaciones, desde aquí podría generar la, solicitar la actualización de la versión que tengo el Arctic Fox a la que vimos ayer, ¿no? La Bumblebee, ¿sí verdad? Es la que nos decía, la Bumblebee. No sé qué es Bumblebee. B, se está realizando con abeja, no sé. Desde aquí podría ser la actualización, pero ahorita no lo voy a hacer. lo que vamos a hacer es entrar a la, aquí está, More Actions. No sé si, a veces cambia la ventana de inicio, ¿eh, mi chiquitines? Aquí me apareció esta porque es la primera vez que lo ejecuto, pero a veces se presenta otra, otro arreglito, otra disposición un poquito diferente la, esta ventana de inicio. Bueno, lo que voy a hacer es acceder aquí al SDK Manager, al gestor el SDK, el Software Development Kit de Android, para revisar o chequear ahí los componentes de la plataforma que haya que actualizar o instalar. Este es interesante conocer, mis chiquitines, los settings, los settings o las configuraciones del Android SDK. Aquí hay que reconocer, mis chiquitines, donde se encuentra instalado el SDK, el SDK de su, de su instalación del Android Studio, ¿verdad? Esta ubicación, aquí podemos recuperar la ubicación donde está instalado el SDK de Android, ¿verdad? En la configuración del, su usuario de Windows, AppData, local, SDK, Android SDK, ¿no? Esa es la instalación. Hay dos carpetas, ni chiquitines, porque no sé. Vamos para ir reconociendo un poco, ¿no? la instalación. Miren. Ahora, ¿dónde mejor el Android Studio? Ahora lo dejó, dónde lo instala ahora, ¿por qué? Android Studio, a ver si sale aquí, Android Studio, propiedades, ¿por dónde lo deja? A este lado. Program File, ah, ok, ya lo instalen Program Files. Antes, instalaciones anteriores, solo permitían la instalación en la carpeta raíz de la unidad de disco donde lo instalaran. O sea, aquí en la raíz, luego, luego les dejaba la carpeta Android. Ahora ya lo instala aquí en archivos de programa, como normalmente debe ser, ¿no? Ok, esta instalación en archivos de programa Android, Android Studio, ¿verdad? Esta instalación, mi chiquitines, viene siendo la instalación del, sí, del IDE, del entorno, ¿no? El entorno de integrado de desarrollo. Pero aparte está la instalación del SDK, que viene siendo la plataforma, ¿no? De todas las herramientas, librerías de desarrollo para Android. Y esta carpeta Android, Android Studio, en archivos de programa, ¿verdad? Archivos de programa de Android, es la única, la instalación del IDE, ¿verdad? Ese es el, ese es un comentario y en usuarios, bueno, en users o usuarios, el usuario que tenga configurado en la carpeta AppData, si decía AppData, ¿verdad? AppData, local, Android, SDK, Esta es la carpeta donde está instalada toda la plataforma de desarrollo de Android, que mide, ¿cuánto mide, mis hijos? Esto es un dato, es una pregunta de examen, ¿cuánto mide la carpeta SDK? La tienen que dar en bytes, no se deben de equivocar, y de memoria, ¿no? 1.36 gigas. 1.36, ¿eh, mis hijos? Anótenlo, 1.36, para ver cuánto se incrementa ahorita que terminamos de hacer unos ajustes. ¿Sí, mis hijos? Luego vamos a darle una explorada a esta carpeta, ¿eh? En esta unidad vamos a ver, a darle una explorada a estas carpetas, de qué, de qué se trata, más o menos para ubicar su, lo que almacena, ¿no? Bueno, esa es la ubicación del SDK, tenerlo en cuenta que la tenemos aquí, aquí lo podemos encontrar, ¿no? Donde tenemos instalado el SDK. Si, si, si lo instalaran en otra ubicación, pues, aquí lo pueden editar, ¿no? Pueden editar la ubicación. Es algo que a veces hago, mis chiquitines, yo, por ejemplo, en ocasiones que me ha tocado cambiar el disco duro de aquí, de la compu, o reinstalar el Windows, ¿verdad? Copio toda la carpeta SDK, la respaldo, la saco, y ya después instalo el Android Studio y la pego y me cambio a esta carpeta que ya tiene a lo mejor, pues, varias descargas que he realizado, ¿no? Entonces ya no es necesario que, bueno, me ahorro tiempo, ¿verdad? Se ahorra uno tiempo. Puede uno hacer eso. Bueno, aquí nos va a decir cuáles son las plataformas de desarrollo que tenemos instaladas, descargadas e instaladas, ¿no? Aquí la única que descarga es la Android API 32. Luego vamos a ver esto también. Es la más reciente, ¿verdad? La API 32. Ya está instalada. Pero tenemos las plataformas de, pues, casi todas las versiones de Android que ha habido. Desde la 2.1, Eclare, hasta la última que ha salido, que es esta API 32. No me había fijado. Me había quedado en la Android 12. Bueno, entonces, esa es la que instala por default, ¿no? Ahorita que hicimos la instalación. Ok. Luego vemos si vamos a requerir alguna, alguna anterior. Y la otra pestaña que vamos a ver es esta, la LSDK Tools para completar esta instalación. La pestaña LSDK Tools, mis chinges, es, aquí mis chiquitines, hay que, el emulador ya está instalado, perfecto. Las Android SDK Tools, perfecto. Las Build Tools, perfecto. Esas son las que deben estar marcadas. Google Play, Google USB Driver, ¿no? Y aquí está lo del SAM, y si es SAM, Axum, siempre lo digo al revés, es Axum. Este fue el que no se terminó de instalar. ¿Qué dice aquí instalado? Como que está, como que está contradictorio, ¿no? Con lo que me marcó ahí al principio. A ver, vamos a ver, si le digo. Pero dice instalar, profe, no instalar. Ah, pero aquí me dije, aquí hay. Ah, ok, ok. Sí. A ver si lo desinstalo y le digo aplicar. Dice el siguiente que va a ser eliminado. A ver, sí, elimínalo. A ver qué pasa. Ahorita lo vuelvo a instalar. Dice el asistente ejecutará XS standalone un instalar. Ok. Sí. Ustedes díganle que sí, mis inges. Si les pregunta formatear el disco duro, díganle que sí. Siguiente. Dice, examen, no está instalado. No procede con esta desinstalación. Terminado. Les digo, mis inges, es una contradicción, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, pues. Decía que no estaba instalado, ¿ah? No instalado. Bueno, vamos a volver a instalar. Aplicar. El siguiente componente será instalado. El Intel X86 acelerado emulador. Tel emulador XAM versión 765. Tamaño estimado, 500 kilobytes. Ok. Sí tengo espacio. Acuerdo de licencia. Ya saben que los acuerdos de licencia los tienen que leer todo y explicármelo. Aceptar. Siguiente. Ok. Dice configuraciones del emulador 1 giga recomendado. Pues sí. Siguiente. Mostrar detalles. A ver. A ver si nos sale. Procesador de comandos de Windows. Permitir Simón. Ejecutando Intel Axum Installer. Ahora sí viene. Éxito. Van a tener éxito en la vida mis hijos. Más bien yo ¿verdad? Muy bien. Y una dona. Dice que me come una dona. Perfecto. Sí porque no he desayunado. Bueno entonces aquí se supone que ya ya quedó ¿no? Ya quedó ese componente del acelerador del emulador para que no haya Piri con el con el emulador y eso es lo que requería ¿no? Habilitar la opción de la virtualización BTX Oigan chiquitines ¿alguien tiene procesador AMD en su compu? Sí yo dije es lo que le iba a preguntar. Tenemos que activar el de en medio ¿no? El Hypervision Driver por AMD Bueno es el que está en medio de dos palomitas no sé si lo ¿en medio de dos palomitas? Arriba en medio pues ¿cuáles palomitas? No veo las palomas Ah este ¿Ese no? Sí tiene que ver Fíjense que yo tenía a ver déjenles muestro mis ingres ok la otra vez yo había había hecho esas esas anotaciones sobre el sobre eso sobre los AMD creo que está aquí aquí está Android había anotado eso configuración del emulador AMD aquí está fix un poquito más para acá esto fix or Android emulero Hyper Driver error aceleración BMEX Android emulero HP Basel Driver for AMD processor este 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 es el que dice Inge Gasparín ¿no? este dice cuando se instala el componente Android Emulator Happy Bar for driver for AMD processors desde el SDK Manager del Android Studio o sea lo que acabo de hacer ahorita es posible que dé este error en tal caso el mensaje es como el siguiente Android Emulator Hard Pariser bueno driver for AMD processor reinstalled failed ¿sí? ¿se relaciona con lo que que hayan les pasó? ¿sí? école sí dice no le pregunte al profe mejor vaya con tío Oswi en el vínculo indicado en GitHub se encuentra la descarga del driver y un Rhythmic con la siguiente información tío Oswi te instala el emulador de iOS a ver dice el Inge Helix Hyper B Hyper B tienes que activarlo primero el Hypervisor en Windows para eso se debe de activar la virtual eso se debe de activar la virtualización se hace en el BIOS y luego el plus instalar en Android Studio ok a ver déjenme copiar esto que dice si yo no tengo AMD es por eso pero como algunos chiquitines tienen el AMD por eso lo he checado esto es lo que nos comenta el Inge Helix bueno ahí lo pueden ver en el chat pero lo pego aquí ¿no? hay que activar el Hyper B primero Hypervisor en Windows bueno el chiste es que hay que habilitar primero en el BIOS buscar la opción de virtualización en el BIOS y eso primero que nada y luego a ver déjenme ver déjenme acuerdos mis ingres es que esto es ese archivo Readme Readme y un driver que se descarga de GitHub que viene siendo dice el emulador Android Emulator Hypervisor Driver for AMD Procesors ¿no? para procesadores AMD controlador del hipervisor del emulador de Android y viene viene un Readme un archivo LM con este rollo pero aquí lo resalté lo importante el CPU ese es un prerequisito ¿no? prerequisito para habilitar esta archiva del controlador para procesadores AMD prerequisito el CPU tiene la virtualización la extensión de virtualización CPU has virtualización extension si ¿verdad? el CPU tiene la extensión de virtualización y el BIOS no tiene deshabilitada la extensión exacto debe estar habilitada ¿no? esa pues la opción que haga referencia a la virtualización ¿no? como ya lo mencionamos y luego dice Hyper-V debe estar deshabilitado ¡ah caray! esto se contrapone con lo que nos dijo aquí el Ingex el Hyper-V debe estar deshabilitado refiere a esta página para más información ok bueno entonces primero habría que checar mis Ingex los que tienen AMD checar que en el BIOS allá alguien aquí dice del prerequisito 1 o sea de este de este que está aquí de este dice en el caso de los prerequisitos el número 1 se checa con la información que se tiene en la nota en la nota Fix for Android Hyper-V de Android Studio la estrella de aquí arriba a ver si es esta no, no es esa bueno ni yo mismo me entendí en esto mi hija en el caso de los prerequisitos el número 1 se checa con la información que se tiene en la nota Fix for Android Emulator en Android Studio y eso no está aquí abajo no, ahí termina permítame ok hasta hay unos rollos medios macabros que no aplican aquí bueno esto lo entiendo que es hay que echarle echarse el clavado en el en el en el BIOS ¿no? en el BIOS para checar creo que ya lo entendí creo que ese prerequisito en el link que tiene usted arriba entra uno y luego en este en este a ver sí entonces salen varias varias como varias carpetas miren yo creo que se refería a que a la derecha de la carpeta viene como la nota ¿no? yo creo que tenía que tener eso ¿no? sí pero dice report news reduction download esto es lo que esto es lo que ahorita leímos esto es lo que ahorita leímos pero es que no no ni me entendí porque le puse esto se checa con la información que se tiene en la nota fix for android emulator pero eso driver error android estudio ¿y dónde está esa nota? chihuahua pues es ¿dónde está? no, no es aquí no es de aquí ¿de dónde la saqué? a lo mejor porque ya pusieron el plugin en android ¿no? pero yo recuerdo que se activa en la hyper-V es que sí nada más que aquí esto recomienda que debe estar desinstalado para procesadores AMD esto es para procesadores AMD mis chiquitines para poder instalar el acelerador el acelerador por el acelerador del emulador bueno entonces aquí en el en el github es que aquí en el github chiquitines lo que se hacía era descargar en déjame aclarar en la descripción tiri tiri pues ¿dónde está? descargar e instalar salen instalado inside driver package silent install bat viene aquí silent install bat aquí no viene ningún bat ¿sí que? acá está la descarga en la derecha en la derecha en la computadora acá donde dice release abajo release aquí está aquí está ¿este? sí esa es la descarga ¿no? no sé a ver no es la que está buscando ahí está ah aquí está aquí está zip ok puede ser así aquí descarga algo vamos a ver así aquí está aquí está el silent install punto ah que bárbaro inge es que viene se merece una invitación a una cena minge contigo voz we aquí está aquí está el archivo que hace referencia para instalación ¿verdad? entonces a ver fue aquí ¿no? fue aquí en este vínculo clic y luego descargar este zip si vea esa fue la la indicación y según aquí la descarga instalación da los prerequisitos y luego dice use una consola de comando como administrador para ejecutar el silent install punto bat que ahí sí viene para que vean dentro del el paquete del del driver y asegúrese de ver la salida deseada desde el instalador state 4 running hay que ver esta salida ¿no? que desaparezca ahí desplegada pero dice desde el paquete del controlador pues bueno debería ser ese porque todo esto no sé qué es no ubico android solo que esto sea el 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 proyecto fuente ¿no? sí es el código fuente ¿sí? ok sí ¿verdad? bueno entonces a ver entonces sería eso sería lo lo primero ¿no? habilitar la virtualización en el BIOS y luego el segundo prerequisito es desinstalar deshabilitar el Hyper-V aquí dice disable ¿se puede poner el link del instalador que descargó? sí porfa ¿este? pues el que estaba en GitHub favorito sí en el chat o no sé ah ok sí claro que sí ahí va es este ahí viene el el zip ¿no? que descargué sí sí gracias tengo una pregunta profe sí ¿qué estamos haciendo con eso? es que para los los que tienen computadora con procesador AMD a veces el emulador corre muy lento es que no es que yo también tengo AMD pero yo lo tengo instalado pero lo instalado solo ¿pero qué? perdón es que yo también tengo AMD pero lo instalado solo Ricardo pero no no te no te no te salió las letras rojas no no esta esta este Ricardo no salió porque a mitad me marca que se instaló pero sí me salieron esas letras ajá ese mensaje pero yo creo que no pero sí es que eso depende si tienen deshabilitado o no la virtualización ajá así es entonces específicamente decía para procesadores AMD en los que a veces el emulador corre muy lento se tarda ahí las horas esta viene siendo la configuración que hay que realizar para resolver ese detalle ¿no? y poder ejecutar el emulador correctamente dice el Inge Galindo que a él tampoco le marcó ningún error y tengo un Ryzen 3 se me hace que me está presumiendo Inge Galindo ¿eh? oh ya con un Ryzen 3 es como andar en un como andar en Uber en lugar del Torreo Matamoros ¿ya? bueno entonces a ver dice Zayda entonces si no me dio error no se hace eso puede puede probar este Zayda no hacer esto ¿ya? ya a lo mejor hasta que se vea con el emulador ya cuando lo vea ahí se va a dar cuenta si si corre bien perfecto pero si ve que es medio lentón y eso entonces habría ya que aplicar ¿no? estas medidas si quiere puede puede esperarlo hasta hasta que lo comprobemos con el con el emulador ¿se ve? dice 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 Inge Helix si tiene el Hyper-V pero viene con nombre plataforma con Hypervisor en las características de Windows así es es correcto es lo que íbamos a comentar Inge Helix dice el Inge Alexis conmigo se laguea se laguea es el verbo no lo conozco desde el IDE jajajajaja el Inge Aguilera dice ese documento lo va a subir a Moodle si se los comparto creo que es Inge de hecho debería haberse los puesto si si se los va a compartir Inge bueno el prerequisito 2 es justamente eso ¿no? para el prerequisito 2 es necesario desactivar el componente Hyper-V en Windows ¿ya? pero procesadores AMD nada más ¿eh mis Inge? estamos en eso el vínculo a la guía de ayuda indica lo siguiente bueno dice en el panel de control en el panel de control hay que ir a programas y características activar y desactivar características de Windows ahí es ¿ya? ese es el donde hay que entrar mis Inge panel de control programas y características activar y desactivar características de Windows ¿no? el panel de control programas y características y es aquí ¿no? activar o desactivar las características de windows si tienen otro procesador pregúntate ingeta follita no ingeta follita es una más aplica para md se supone que esto es más para md que otro procesador tiene ingeta una snapdragon un intel ok no en intel no inge esta follita en intel no no aplica esto nada más para md bueno entonces se supone que accede uno aquí a las características de windows y dice dice según esto que lo encuentra uno así como hyper b bueno es una muestra no así venía en el documento original estas son las características que hay que habilitar no deshabilitar perdón deshabilitar hyper b virtual machine plan for windows hypervisor plan for windows sandbox esas cuatro flechitas son las que indicaba que hay que deshabilitar pero cambia cambia de un equipo otro en laptop con windows home s l que es la que yo tengo la característica relacionada arriba aparece como plataforma de máquina virtual que era lo que nos decían inge bueno en inge helix es que inge les dice plataforma con hypervisor entonces está la forma de hypervisor de windows esta es la que yo encontré deshabilitada mis inges esta tenía palomita la deshabilita esta ya venía deshabilita este que dice aquí hypervisor de windows ya venía deshabilitada entonces ya vas a habilitar la de abajo y ya ahí se acaba esto entonces echarle un vistazo a esto no me sigues hacer esa esta 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 configuración de deshabilitar el hyper b en las características de windows y checar que se habilita la virtualización en su en el bios de su comp y entonces ya proceder a instalar el el controlador bueno esta descarga que hicimos no es que la descarga de este driver para procesar esa md si bien muy bien ya que lo desactivo y luego activo la virtualización inge y luego ya lo vuelvo a activar no a ver el primero entra al bios mientras vídeos de su compu busque ahí la opción de la referencia virtualización ajá y la activo y la activa sí ese es ese es este el primer es el primer requisito ajá y el segundo requisito es deshabilitar el ajá ese parece por ese le preguntaba por el hyper vi ok es este miguel el previsitos entrar a las características de windows aquí y ahí buscarla bueno son estas cuatro opciones que muestro aquí bueno es que estas son quién sabe qué versión de windows será pero viene así marcada hyper b virtual machine plan form o plataforma de máquina virtual plataforma de windows hyper visor y sandbox windows ok pero en mi caso de en mi compu no vienen esas específicamente vienen vienen a más dos estas que dicen plataforma de hyper visor de windows y plataforma de máquina virtual la única que traía palomita es la que está aquí en amarillo la de arribita ya está deshabilitada ya nada más deshabilité la de abajo y con eso entonces este es también es el segundo el segundo paso y pero luego después de y después de uno así así ya nada más lo dejó verdad sí aquí es que yo pensé que la teníamos que volver a activar no 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 ok ya lo dejan así y luego se supone que ya instalan el el controlador el controlador citó la descarga que ahorita hicimos no les puse el el vínculo ejecutando este silent install punto va ok está bien gracias sin que les debería aparecer está en pantalla state 4 running bueno esperemos que que jale no ustedes me platican bueno entonces ok muy bien y sin que es que sigue aquí bueno entonces de aquí eso es lo que lo que habría que configurar hay luego y luego ya hacen esto mis inges creo que se me ha pasado no hacer el instalador de esto que era lo que creo que al principio preguntaba no me acuerdo quién preguntó yo 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 mismo dije a gasparín verdad sí el android y mi libro jpevisor driver for amd procesor esto mis inges ya bueno es que saben que chiquitines es que este es lo mismo que hacer las descargas del github es el zip entonces podrían hacerlo desde aquí hacer los dos requisitos que vimos del bios y en las características windows deshabilitar el hyper b y ya después de eso ponerle palomita aquí al al driver hyper barso porque es el mismo que está en el equipo es el 1.8 miren entonces es y este pues ahí se ahorran ahí a veces líos ahí en línea de comandos y toda la cosa ya lo pueden instalar desde aquí si bien prueben eso no mis inges prueben eso y mañana mañana me platican mañana me platican a ver que si hubo que experiencias hubo y al que logre eso ya sabe mis inges unas gorditas ahí con tío oswi eh para que los acompañe eh perdidas me invitan a mí si mis inges eh mañana yo creo que configuramos el el abd yo pensaba que íbamos a configurar el abd hoy pero si que bueno que me acordaron con la cuestión de los de los md eh la picha tío oswi o solo nos acompaña híjole es que hay que tratar bien a tío oswi mis inges para que no ya no fume tanto hay que cuidarle su corazón eh bueno vamos a hacer pase lista mis inges porque ya hay que irse al recreo buena su presencia mañana seguimos mis inges cuídense mucho hasta mañana gracias inges hasta mañana hasta mañana hasta mañana mis inges suerte entonces vamos a ver vamos a ver todos vamos a ver adiós vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.